Con 11 allanamientos, 5 detenciones, 2 hombres y 3 mujeres mayores de edad, y el secuestro de marihuana en diferentes formas, entre otros elementos relacionados al cultivo, procesamiento y comercialización de la sustancia, se realizó un procedimiento dirigido por el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Córdoba. El operativo fue ejecutado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se efectuó en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz, Mina Clavero, Huerta Grande, Villa Romipal y Amboy. En los inmuebles se secuestró una importante cantidad de bidones y frascos conteniendo aceite de cannabis, cremas derivadas de la sustancia, cogollos y cigarrillos de marihuana, además de 1.700.000 pesos celulares, computadoras y elementos relacionados a la investigación. Cabe mencionar que el procedimiento contó con la colaboración de personal de policía judicial a través de las secciones Química Legal, Informática Forense y Planimetría Legal. El dispositivo fue supervisado por la doctora Jorgelina Gómez, a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, quien dispuso la imputación de los detenidos por comercialización de estupefacientes y confabulación en concurso real y el traslado de los mismos al penal de Bower. Esto ha informado la policía antinarcóticos en un parte de prensa. En tanto, seguidores del oftalmólogo Carlos Laje, impulsor de la Clínica de la Marihuana, pidieron hoy su liberación bajo la consigna No es narcotráfico, es medicina. No es narcotráfico, es medicina.